El Fondo Monetario Internacional revisó el lunes las previsiones de crecimiento de China para 2017 y 2018 a 6.7% y 6.4% respectivamente. Maurice Oswell, economista y jefe del organismo, espera que China continúe siendo el motor clave para una firme recuperación de la economía mundial. Todavía vemos un proceso de reequilibrio en curso que es muy importante para sacar a China de los sectores manufactureros tradicionales hacia una economía más orientada al servicio y orientada al consumo. Hemos visto un crecimiento muy fuerte y sobre todo más allá de nuestra actualización, el nuevo segundo trimestre llegó a 6.9%, que también está por encima de las expectativas, así que claramente el crecimiento está avanzando. El reciente fortalecimiento de la coordinación entre el Banco Popular de China y el Consejo de Estado sobre la supervisión financiera es un gran paso adelante que ayudará a una supervisión más eficaz de estos mercados financieros, dijo el economista. China anunció que creará un comité bajo el Consejo de Estado para supervisar la estabilidad financiera y el desarrollo durante una reciente Conferencia Nacional de Trabajo Financiero. China es cuantitativamente un gran contribuyente a la imagen global del crecimiento mundial. Generalmente, un fuerte crecimiento chino impulsa el crecimiento particularmente en la región asiática, pero también en todo el mundo. Lo que sucede en China es muy importante, y como he dicho antes, lo que sucede en China no se queda en China. El trasiego a la economía global es muy grande. Además, Osfeld dice que China ha entrado en el debate de la globalización de una manera positiva, que será útil no solo para las principales economías, sino también para otros países, por ejemplo, con la iniciativa de la Franja y la Ruta, que tiene como objetivo construir redes de comercio e infraestructura conectando a Asia con Europa y África. Con información de la oficina en Kuala Lumpur, Malasia, Noticias Xinhua.